Lo más probable es que fuera un francés y en 1831-1832. Lo curioso es que en 1840 ya no había un pueblo en Andalucía que no conociera el fósforo. O sea, la difusión fue extraordinaria. Y esta difusión fue extraordinaria, pero no a costa, no sin que tuviera grandes perjuicios, porque el fósforo era un material extraordinariamente inflamable y extraordinariamente tóxico. Hacía un siglo que los químicos estaban intentando domesticar la potencialidad ígnea del fósforo. Sabía que con un roce, pero es que no lograban dominarlo. Entonces, hasta que la química no logra dominar el potencial del fósforo, no aparece este inventillo de la cerilla. Presumen por ahí de que las primeras fábricas de cerilla fueron en el norte, posiblemente, fue verdad, y en Barcelona. Y de que en Sevilla llegó tarde. Sin embargo, he encontrado un edicto del ayuntamiento diciendo que todas las fábricas de fósforo que están intramuros de Sevilla se tienen que marchar fuera en el plazo de ocho días, por el peligro, lógicamente, que suponía la fabricación del fósforo. Porque ya no se velaba tanto por la toxicidad que producían los operarios, que fue terrible, y hay un copítulo entero dedicado a ello, sino porque producía fuego. No sé si tiene relación que la compañía de seguros contra incendio de Sevilla fue a los diez años de instaurarse la primera fábrica de fósforos. Y el mismo ayuntamiento reconoce, cuando hace ese concierto con la compañía de seguros, que la proporción de incendio en nuestra ciudad ha sido tan absolutamente incrementada que no hay más remedio que poner remedio a esto. Pues bien, todo esto que les cuento aquí es lo que viene reflejado en este libro que merece la pena comprarse, porque su precio vale menos de lo que realmente vale. Hay alrededor casi mil estampas, casi mil etiquetas, porque al principio los fósforos se vendían sueltos, pero cuando los pícaros comerciantes se dieron cuenta de que lo podían meter en una cajita, la cajita envolverla en una etiqueta, y que la etiqueta que por primera vez veía el pueblo iletrado, multitud de imágenes variadas, un universo tremendo de imágenes que no conocían, que solamente lo conocían los grandes grabados o los estamperos que eran caros, cuando por dos cuartos se podían hacer con estas imágenes, automáticamente apareció el primer fenómeno de coleccionismo popular de España, probablemente del mundo, desde luego con España con seguridad, el primer fenómeno de coleccionismo popular de España. Y aquí teníamos álbumes tan interesantes, tan sumamente interesantes, que en la guía de Gómez Arzuela, entre las cosas que merecían la pena visitar en Sevilla, había una relación de señores poseedores de esos álbumes como cosa digna de ser visitada. Pues bien, en algún libro sobre la historiografía de Sevilla del siglo XIX, desde el punto de vista industrial, se dice que hubo dos fábricas en Sevilla. En Sevilla hubo al menos 40 o 50 fábricas de cerillas, pero no eran fábricas en el sentido más dicho de la palabra, más repleto de la palabra, más lleno, eran pequeños obradores. Hubo, sí, dos grandes fábricas, una de los Pietros Carreño y otra la de los Ramírez, alguno de cuyos descendientes tenemos aquí. Fueron dos fábricas realmente espléndidas, de las mayores de España, que no solamente dieron muchísimos puestos de trabajo y creó muchísima riqueza, sino que editaron unas etiquetas preciosas. Solamente les quiero decir una cosa para terminar como una curiosidad. Como el ayuntamiento exigía que para aprobar la presencia de una fábrica intramuros tenía que tener unos muros de un grosor determinado, una de las fábricas estaba situada en la Torre de la Plata y cuando fue el inspector allí dijo que estaba ok porque los muros de esa torre podían soportar una gran explosión. Esta y otras curiosidades podrán ver ustedes en este libro. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias de nuevo, Enrique, por tu trabajo y por tu exposición. En la universidad, en concreto la Universidad de Sevilla, estamos rodeados de tantos brillantes colegas y a la par tan entrañables amigos que nos parece normal, como los que me acompañan aquí en esta mesa. Y tienen que ser personas venidas de fuera, pues los que pongan de relieve, pongan de evidencia la sorpresa que supone como la voluntad que está detrás de la iniciativa de publicar el último libro que se va a presentar hoy aquí. Al llegar como jefe de sesión al antiguo Secretario de Publicaciones, ahora Editorial de la Universidad de Sevilla, don Antonio Romero Agüero, uno de los primeros libros con los que topó y se quedó entusiasmado con él, fue la primera edición de la obra que aquí vamos a presentar como cierre en esta tarde, que se titula Naufragio en la carrera de Indias durante los siglos XVI-XVII, el hombre frente al mar, del que es autor don Pablo Emilio Pérez Bañaína. El entusiasmo de Antonio Romero, la valía indiscutible de la obra y el tesón y la calidad científica de su autor, pues han llevado de forma natural a proyectar de una manera nueva este libro que formaba parte de nuestro catálogo editorial, pero que ahora creo que adquiere una nueva dimensión. Una nueva dimensión proyectando hacia un público mucho más amplio del que en la primera edición se había planteado, con una riqueza iconográfica que va a ser muy atractivo. La obra si no fuese ya suficiente con tener en primer lugar el nombre de su autor, el prestigioso catedrático de Historia de América, y a la par el interés que suyace detrás del título. Naufragios en la carrera de Indias durante los siglos XVI-XVII, que nos va a presentar para cerrar el ato don Pablo Emilio Pérez Bañaína. Muchas gracias al director de la editorial de la Universidad de Sevilla. Todo el conjunto de la editorial me ha hecho feliz con este libro. Ellos lo saben y yo se lo agradezco, Mateo, Antonio, desde la dirección a la última persona que ha participado. Y en segundo lugar, como han hecho mis compañeros también, agradecerles a ustedes que estén ahí aquí, con el calor, con los ruidos de la trompetilla, con los niños que normalmente están contentos porque les han comprado un libro nuevo y ustedes aguantan aquí al pie del cañón o al menos debajo de este toldo, estoicamente. Y yo vengo a hablarles de una cosa antigua, ¿no? Vengo a hablarles de galeones viejos y de tesoros perdidos. Y la primera cosa que yo les quisiera decirles es que no es tan antiguo, que estamos muy cercanos en el tiempo y en este espacio. Cuando los galeones llegaban, que no se habían hundido, las campanas de la catedral, que desde aquí las oeríamos, tocaban a gloria. Cuando, sin embargo, había naufragio, las campanas tocaban a muertos. Y de este lugar en que estamos, que es el convento de San Francisco, partían procesiones de acción de gracias cuando el barco llegaba. Y, sin embargo, cuando los barcos se habían perdido, pues había también las mismas procesiones para pedir perdón a Dios por nuestros pecados, que eran seguros los que habían hundido los barcos. No estamos tan lejanos de aquellos tiempos. Y tampoco estamos lejanos por el hecho de que sigue habiendo buscadores de tesoros, gente que busca barcos hundidos. Todo el mundo conoce, tal vez, a Mel Fischer, que descubrió en la tocha. Y si no conocen a ese, seguro que han oído hablar de Odisei, ¿verdad? De esos buscadores de tesoros, también anglosajones, como los corsarios que nos quitan las monedas de plata. Bueno, pues, de todo eso se habla en este libro. Y también se habla de la relación de naufragios de la carrera de India. Pero, sin embargo, el tesoro más importante que se busca en las páginas de este libro no es un tesoro material. Lo que se va a buscar es algo más profundo. Vamos a buscar el secreto del alma humana. Porque cuando un barco se hunde, cuando hay un naufragio, estamos ante un acontecimiento dramático. Y los acontecimientos dramáticos suelen levantar los velos del bien decir, de las cosas que se hacen pero no se dicen. En los momentos dramáticos la gente es más sincera. Y a través de la documentación que en el archivo de India se guardia de los naufragios, podemos ver cosas que normalmente no se ven y no se dicen. Cuando un barco se hunde, salen a flote la realidad muchas veces de la sociedad. Es como si tirársemos un ladrillo a un charco. Que sale ese fondo cenagoso que toda sociedad tiene. Pues eso es lo que se pretende buscar en este libro. Un poquito más allá de la simple búsqueda de tesoros. Y si me permiten, en el libro hay como un viaje de un barco hacia su naufragio. Y en principio nos vamos preguntando qué cosas les ocurrían a las personas de aquella época y cómo lo podemos comparar con lo que nos podría pasar a nosotros también ante una situación límite. Por ejemplo, una primera parte de este libro sería cómo se afronta el peligro. Situense en un barco, estamos navegando y se acerca una borrasca tremenda. Vemos que la borrasca nos va a alcanzar. ¿Qué hacían en el siglo XVI o XVII en un barco de madera? ¿Qué hacían? ¿Se apoyaban en la técnica o se apoyaban en las plegarias y en la religión? Pues decirle que lo primero era la técnica. Antes que nada, decía un general de Indias, si se acerca una borrasca, lo primero hay que darle de comer bien a la gente. Y si es posible, darle de beber bien a la gente. Un estómago lleno y sobre todo un estómago lleno de vino afronta mejor los peligros. Así que eso es lo primero. Después, técnicas de muy diverso tipo. Atar el barco con cabos para que no se fuera a abrir. O por supuesto, darle a la bomba de achique. La bomba de achique era el instrumento básico en una tormenta. Las tripulaciones solían pintar en la bodega una línea, que era la línea de la vida. Se ponía encima muerte y abajo vida. Si el agua llegaba hasta la línea, estábamos muertos. Y había que darle a la bomba para que no se llegara a esa línea, que significaba el peligro para todos. Bueno, pero si la técnica no funcionaba, ¿qué había que hacer? Bueno, pues entonces sí. Entonces se acudía a la religión, a las plegarias, a muchas cosas. Se decía entonces que mientras que los marineros rezaban, perdón, mientras que los marineros blasfemaban, no había problema. Cuando los marineros rezaban era cuando había llegado el peligro. Porque era una solución de últimos recursos. Y entonces los frailes echaban medallas al mar, hacían votos y exvotos, incluso cuando llegaban a tierra los que podían pintaban cuadros indicando su peligro. Se acudía a Santelmo, al santo protector, que hoy es patrón de nuestra presidenta, porque vive en el palacio de Santelmo. Al fin y al cabo era un fraile gallego que vivía en Tui, al que los marineros se acogían. Así que primero la técnica y después las plegarias. Pero bien, nuestro barco se ha metido en la tormenta. Eso se cuenta también en el libro por los distintos documentos que vamos sacando del archivo. Son historias todos reales, aunque a veces parecen de película. Y el barco se hunde. ¿Qué pasaba entonces? Entonces, ¿quién debe salvarse? ¿Las mujeres y los niños primero, como se dice hoy? ¿Cuánto valían las vidas humanas? ¿Qué es lo que valía más? ¿Qué es lo que había que salvar primero? Bueno, un general de la carrera de Indias hizo una pequeña relación de cuál es lo que se debía hacer. ¿Qué es lo que valía más? ¿Qué es lo que valía menos? ¿Qué es lo que se podía salvar primero? Hizo una relación muy clara. Primero, no las mujeres y los niños. Primero, la plata del rey. La plata del rey era lo primero que había que salvar. Después, la plata de los particulares. El dinero privado. A continuación, sí, las mujeres y los niños. Tercer lugar. Después, el resto de los pasajeros y los esclavos. Que como es una mercancía humana valiosa, hay que salvar también. Y después ya el resto de la tripulación. Bueno, ¿eso se cumplía? Pues no. Cuando había un problema, pues se salvaba el primero que podía. Y los tripulantes y los pasajeros sobornaban a los marineros para que los sacaran antes en una barca. Y las mujeres tampoco tenían a veces mucha suerte. Hay un hundimiento muy famoso que se dice al final, se hace una relación de cuánta gente se ha salvado. Dice, sí, salvaron 14 personas y dos mujeres. Las personas a un lado, las mujeres a otro. No se les daba mucho valor, ¿no? Se hace algo diferente en nuestros días. Nosotros estamos acostumbrados a ver lo del hundimiento del Titanic, ¿no? Donde todo parece muy ordenado. Claro, es que el Titanic tardó en hundirse tres horas. Pero cuando ha habido barcos modernos que se han hundido en poco tiempo, pasaba igual. Sálvese quien pueda. Hubo hace poco, no sé si se acordarán ustedes, el hundimiento de un barco, el Estonia, que se hundió en 1994. Donde se salvaron solo hombres jóvenes. Que pasaron por encima de mujeres, de los niños y de todo el mundo porque el barco se hundió muy rápidamente. Y tengan ustedes en cuenta que tampoco hoy en día las vidas valen lo mismo. El Titanic lo conoce todo el mundo. Murieron 1.500 personas. ¿Quién se acuerda del naufragio del Doña Paz? Un ferry filipino donde murieron cerca de 5.000. Y fue en los años 80. Porque no valen lo mismo unas vidas que otras. Y esto se aprende también en el libro de antes y de hoy. Que no es lo mismo que muera un británico rico que un filipino en un ferry. Nadie se acuerda del pobre filipino en ese ferry, ¿no? Bien. El barco definitivamente se nos hunde. ¿Cómo se afronta entonces la muerte? ¿Cómo se afronta la muerte? Pues no se afronta de la misma manera según las personas y según la condición social de cada uno de los tripulantes y de los pasajeros del barco. No se afronta igual. La gente rica y poderosa muchas veces se revestía de sus mejores galas y recitaba poemas para morir como un caballero. Había, sin embargo, otras personas que gritaban y chillaban como todo el mundo. Había quien pedía perdón a todo el mundo si era el capitán por haber tenido la culpa. Y se dieron casos en la carrera de India de capitanes que fueron pidiéndole perdón uno a uno por haber hundido el barco por su culpa. Y todos los documentos dicen que es muy importante morir con honor. Eso lo tienen en cuenta en la época con mucha intensidad. Morir con honor. Es decir, comportándose como los demás. Esperan que uno se comporte. Que es lo que es tener honor. Y bien, según la posición social que uno tenía, la gente moría también de forma distinta según su honor. Hay un caso muy interesante de un contramaestre, un hombre sin honor, porque era un marinero. Se llamaba Francisco Granillo. Que como no tenía honor, se salvó. Los caballeros que iban a bordo de su barco intentaron sacar la barca tirando. Pero como eran caballeros, iban a pasar sus últimas horas sudando, tirando de la cuerda como unos menestrales. No. Se fueron a la cámara del barco, se revistieron de sus mejores galas y rezaron. Granillo, que no tenía honor y por lo tanto le interesaba más la vida que el honor, siguió tirando de la cuerda y al final sacó la barca y se salvó. Así que el honor puede también matar. Y no es lo mismo el honor de un hombre que de una mujer. Hay un famoso naufragio en la costa de África donde hay el caso de una portuguesa que dicen que era la mujer más bella de su tiempo, Leonor de Sá. Leonor de Sá, con todas las tripulaciones de su barco, quedó en la playa y como quedó desnuda, se metió en un hoyo y se dejó morir para que no la vieran en su desnudez. Eso fue cantado por todos los poetas de su tiempo, por Camoés. Hasta Lope de Vega le hizo unos pequeños versos. Porque murió como debía morir una mujer honesta. Así que vemos muchas reacciones distintas y aprendemos un poquito de cómo era la gente en ese tiempo a través de estas historias. Y finalmente, el barco se ha hundido. Ha muerto mucha gente. La edición de la vida